Doctora Ingrid, el próximo mes se completan 12 años desde el día de su liberación. Usted ha dicho en muchas ocasiones que definitivamente el secuestro es el delito más atroz que hay. ¿Cómo han sido estos 12 años para usted? ¿Se logra superar todas esas secuelas que deja el secuestro y sobre todo un secuestro tan prolongado como el suyo que fue de 6 años? Bueno, por ponerles un ejemplo, el viaje a Colombia, este en el que estoy ahora, fue precedido por largas discusiones de familia, en las cuales mis hijos realmente estaban muy preocupados de que yo viniera. Yo creo que el trauma sigue vivo, es un dolor, es decir, tenemos unos esquemas relacionales en la familia en los que cada vez que alguien viaja o se va, tenemos la angustia de que no vuelva, son cosas medio absurdas, obviamente, pero están relacionadas con lo que nos tocó vivir. Es decir, yo creo que estamos marcados en carne viva y yo creo que adicionalmente no solamente nosotros, es decir, los que vivimos esto, es decir, mi mamá, mis hijos, mi hermana, mis sobrinos y yo, que son los más cercanos al núcleo familiar, que yo pienso, por ejemplo, en mis nietos, en los cuales yo veo que la manera como nosotros los educamos, en que muchas veces tenemos ese miedo de la separación, también los estamos afectando con esos traumatismos que llevamos. Entonces, esto no es solamente mi familia, esto es el país entero. Colombia entero está traumatizada por la violencia, es decir, la manera como salimos, la manera como nos abramos a los demás, la manera como miramos al otro que no piensa como nosotros, como un enemigo, porque tenemos miedo a que nos ataquen. Es decir, realmente tenemos unas reacciones de defensa que también están, digamos, son parte de todas esas talanqueras en este proceso, digamos, de redimirnos para lograr esta paz. Entonces, sí, así estamos todos con nuestras heridas y cargando a nuestros muertos.